Ella Tiene ese un día sonriente, otro con la cara amarga, o placiente e indiferente ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Ella, es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella, yo le quiero sus defectos Para mí, todo es perfecto Cuando estamos en la cama ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo, es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirar la brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y camina Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su vestido Me domina Yo no paso un día sin verla Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella todo lo hace dueña Con su amor Ella, es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella, yo le quiero sus defectos Para mí, todo es perfecto Cuando estamos en la cama No hay quién entiende este amor ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo, que es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirar la brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y camina Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su destino Me domina Ay, pero qué rico ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Me gusta verla ponerse brava Después la hago reír con ganas Y me besa ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Con sus caricias que me enloquecen Y su desaire que me enternecen Que friega ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Y solo quiero que viva conmigo Porque este amor será para siempre ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Porque ella es mi vida y mi muerte Eso la hace tan diferente ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién lo entiende?